Bueno, seguimos acá con Palabras y Verdades. En este caso, tengo un invitado que para mí fue una sorpresa verlo ahí, porque yo me he criado con él, ahí en el Templo Metodista de la calle Adolfo Güemes, lo he conocido, me enseñó a jugar al ping-pong. Es el pastor Jorge Roldán. Pastor, ¿cómo le va? Bienvenido. Sí, sí. Yo, vos sabés que cuando me dijeron tu nombre, digo, bueno, está bien. Y bueno, vine para acá y bueno, el placer de poder reencontrarte aquí, y bueno, con algo tan nutritivo para el ser humano como es el pensamiento. Es nutritivo y es un tema sensible, porque cuando uno siempre habla de estas cosas y critica ciertas ideologías, siempre se presta a que la gente que está escuchando piense que uno está defendiendo la violencia, el totalitarismo, la injusticia, ¿no es cierto? O sea, yo tengo un principio, que es un principio bíblico, por mi creencia, yo tengo un principio bíblico, y no es que asocie todo a mi creencia, porque en definitiva de lo que pienso hablar es de algo, digamos, que va más allá de la creencia, sino es fáctico, es de hecho. Está en Proverbios 12.10, que dice, lo que vos hablabas de justicia, el justo, dice Proverbios 12.10, el justo cuida de su animal, el malvado lo maltrata. Entonces, la Biblia expresa justamente eso, el justo cuida de su animal y el malvado lo maltrata. Básicamente es eso. Ahora, yo justo estuve escuchando la porción anterior del programa y ve que se dijeron cosas que no son reales. Entonces, me gustaría explicarlas, ya no es de acuerdo a lo que yo pienso, sino es una realidad. Se dijo, por ejemplo, que las plantas no necesitan de los animales, se lo dijo textual, lo cual no es verdad. Si no existiesen las abejas, las abejas son animales, no existiría la polinización. A ver, los insectos producen polinización, las vacas en su materia fecal también producen algunos tipos de polinización, los animales, los caballos, producen abono. Es decir, estamos en un entorno donde es un ecosistema. Vamos a hablar si está alterado o no está alterado. Pero decir que hay una especie, un sistema que son los vegetales. Totalmente autónomos. Totalmente autónomos, que no necesitan ni de los seres humanos, ni de los animales, no es veraz. Otro tema que se dijo y que quería aclarar, yo fui anotando varias cosas, es que una mujer, una mujer embarazada, desnuda, yo la dejo en el campo sin nada y vuelvo al tiempo y la encuentro desnutrida, lo encuentro a los niños desnutridos y todo lo demás. Y que si yo hago lo mismo, por ejemplo, con una pantera que está preñada y luego voy a encontrar un montón de panteritas felices, bien alimentados y todo lo demás. Y la frase que se usó al final de eso realmente me causó un poquitito de estupor. Cuando dice, no vamos a considerar por esto que son superiores. Entonces, cuando yo veo esto, vemos lo siguiente. Primero, que estamos estableciendo la supremacía de alguien sobre otro simplemente por la capacidad de defensa que puede tener o la capacidad de supervivencia. Imagínense que si lo llevásemos al extremo, no solamente eso, vamos a algo más sencillo. ¿Qué pasaría con el hombre y la mujer? ¿Diríamos que el hombre es superior a la mujer porque teóricamente tiene mayor capacidad de defensa de sobrevivir en una selva que una mujer? O sea, no podríamos decir esto. Es decir, no se sostiene por sí mismo una frase que diga, no podemos pensar que los animales. De hecho, yo pienso, técnicamente hablando, y lo digo desde el punto de vista que a mí me encantan los animales, no tenemos más perros, tenemos seis perros, teníamos nueve perros, y no tenemos más perros porque mi señora no me deja tenerlos. Fíjate a casa una vez a un asado y había un montón de perros. Sí, porque yo perrito en la calle que veo lo agarro porque me da tristeza que los abandonen. O sea, a ver, pero más allá de esto me permite entender que el ser humano es superior al animal. Y no lo digo en un término peyorativo, sino en un término cognitivo. ¿Por qué? Porque puede hacer más daño y porque puede amar más. Puede cuidar más. A ver, vamos a un término práctico. ¿Por qué es superior el hombre? Porque hay tres cosas que son vegetativas básicas de todo ser vivo. Ah, otra cosa. ¿Qué es ser vivo? Se preguntó. Y yo vi que no se dijo la respuesta, no digo correcta, sino la respuesta práctica. La respuesta práctica de cuando yo sé que es un ser vivo, cuando tiene la capacidad de reproducirse y de metabolizar. Es decir, cuando tiene la capacidad de poder absorber lo no propio y transformarlo en propio. Entonces, esa es la definición de vida. Entonces, yo no puedo decir que una piedra tiene vida porque no tiene la capacidad ni de reproducirse, ni de metabolizar lo no propio y transformarlo en propio. Esa cámara que se usó de ejemplo, por ejemplo, no tiene la capacidad de reproducción ni de metabolización. Entonces, no podemos definir la vida como algo abstracto, sino la vida es algo práctico. Ahora, vamos sobre el hecho de por qué. El ser humano, los vegetales y los animales tienen tres características básicas que se llaman vegetativas. Estas características vegetativas son la nutrición, que dijimos, que es lo que transforma lo extraño en propio. Tienen la reproducción, que es lo que permite de uno a ser dos, basados en lo que primero se nutrió. Y lo tercero es el desarrollo. Y acá viene un tema. El desarrollo es lo que marca una gran diferencia. Pero veamos. La nutrición, ya de por sí, en el ser humano, además de ser omnívora y además de que, más allá de que hay algunas especies que son omnívoras, el ser humano es omnívoro por elección y dentro de lo omnívoro es de elección de distintas partes de esa forma omnívora de consumición de nutrientes. Ahora, si yo pongo un oso, un oso también es omnívoro, pero va a querer ciertos tipos de cosas siempre. Y aunque yo le ponga a elección cosas aquí, no las va a querer. Es decir, no tiene elección sobre sus nutrientes. Lo hace por instinto. Es decir, ya vemos que la nutrición es instintiva. En el ser humano es selectiva. Vamos a lo que es la reproducción. La reproducción en el ser humano, y no hablamos de la reproducción sexual en sí, de que dos personas tienen un hijo. Estamos hablando de la reproducción celular. Es igual la reproducción. No es igual, es similar, es bajo los mismos conceptos, genéticamente hablando, de un vegetal, un animal y un ser humano. Pero el tema viene en el desarrollo. El desarrollo de un ser humano dista totalmente del desarrollo de un animal. El desarrollo del animal es básicamente en base a su instinto y a su reproducción. El desarrollo de un ser humano se hace en base a lo que es, en base a la libre elección. El desarrollo de un ser humano no es como en el animal, Jonathan. El desarrollo, digamos, la parte vegetativa de la que estamos hablando, todavía no hablamos de la cognitiva ni la cinética, la parte vegetativa del ser humano, ya es diferente porque el ser humano desarrolla diferente. El desarrollo del ser humano permite cambiar la nutrición e incluso la reproducción y permite cambiar inclusive hasta el metabolismo, algo que no tiene capacidad el animal. En otras palabras, cuando hablamos de desarrollo no hablamos solamente del simple crecimiento, de un kilo pasa dos kilos, de dos kilos pasa cuatro kilos. No, no, no. Cuando hablamos del desarrollo es todo lo inherente al desarrollo de un ser vivo. Una planta se va a desarrollar, por ejemplo, nosotros tenemos una rosa china, ¿sí? Ibiscus rosa sinensis. Un ibiscus rosa sinensis no va a poder ser otra cosa que un ibiscus rosa sinensis en todos los sentidos y no se va a poder alimentar y no va a poder vivir ni va a poder modificar absolutamente nada más que ser un ibiscus rosa sinensis. Ahora, cuando nosotros tenemos un animal es exactamente lo mismo. Es decir, nosotros podemos decir que tanto el reino vegetal como el reino animal viven su nutrición y desarrollo en base a la reproducción, es decir, la existencia misma y nada más. Y está determinado y está limitado. No tiene proyecto de vida. No tiene. En cambio, el ser humano, la nutrición y la reproducción están en base al desarrollo. De hecho, por ejemplo, el ser humano tiene una capacidad inclusive de cambiar, no de cambiar, sino de alterar lo que genéticamente estaba diseñado. Por ejemplo, una persona que genéticamente tiene la preponderancia a tener diabetes, si supongamos desde niño se le educa a no consumir ningún tipo de derivado de glucosa, es altamente probable de que no va a tener diabetes. Lo mismo pasa con el colesterol y lo mismo pasa con el ácido úrico, por ejemplo. Conclusión de la historia, es capaz de cambiar inclusive información genética que lleva inclusive dentro a través del desarrollo. Ese desarrollo se hace totalmente en forma diferente al animal. El animal no tiene desarrollo. Entonces uno diría, bueno, pero lo cognitivo también. Tenemos monos que hacen un desarrollo. El tema es, el ser humano hace un desarrollo cognitivo en base a algo que es fundamental y es la libertad y no tiene, digamos, no tiene límites el desarrollo que tiene y no se basa en estímulos. El procesamiento cognitivo de un animal, y digamos un animal, el chimpancé, el que más, digamos, inteligencia podemos tener hasta este momento, el chimpancé tiene un desarrollo cognitivo que es basado en estímulos. Es decir, si yo no lo estimulo bajo ciertas formas, ese animal no me va a tener respuestas cognitivas de cierto sentido. En cambio, el ser humano de solo estar, está en la cama, piensa algo y pasa a desarrollarlo más allá que no haya tenido un estímulo en ese sentido. Entonces, decir, siquiera que el animal es igual al ser humano, es simplemente no mirar lo que es estrictamente la realidad de las formas biológicas que estamos hablando. Es que yo, ya te doy, Dana, porque también me interesa escucharte, porque vos tenés una visión también más política de la cuestión, que es muy interesante escuchar. Yo noto que detrás de estas ideologías, de fondo hay como esa necesidad de tener misericordia de la víctima, pero a través de motivaciones y de fundamentos inadecuados. Por ejemplo, estar en contra del marxismo implica estar en contra del pobre de ninguna manera. Mira, ¿se puede ayudar al pobre fuera del esquema del marxismo? Y claro, o sea, ¿dónde es caer en la trampa? Caer en la trampa es pensar que la única forma de solucionar los problemas del pobre es aceptar la ideología marxista. ¿Se puede buscar libertad fuera de la ideología liberal? Claro, la única forma de preservar la libertad de la humanidad es aceptar la ideología liberal y no. O sea, la ideología es suponer que la única manera de dar respuesta son tus ideas, pero sin dar razones de ellos, simplemente es porque mi ideología es buena, es la mejor y no tengo cómo explicarlo. Simplemente lo supongo. Lo supongo. Lo supongo. Esa es la ideología. Entonces, de base, estamos de acuerdo, no hay que talar indiscriminadamente los bosques, no hay que explotar la naturaleza, estamos de acuerdo que no hay que maltratar a los animales, que no hay que ser violentos con las mujeres y que hay que ayudar a los pobres. Estamos de acuerdo, es cierto que hay que hacerlo. Pero hay que ser justos. Es un deber del hombre. Pero hay que ser justos. Pero hay que hacerlo de la manera correcta. Exacto. No solamente hay que hacerlo que es correcto, sino que hay que hacerlo por los motivos correctos y de la manera correcta. Porque si uno hace las cosas de la manera incorrecta, y lo que está haciendo nosotros es entre precedentes para que, por ejemplo, este tipo de movimientos, lo que hace, como no tienen pensamiento sistemático y coherente, porque son más emocionales que racionales, no, es que hay que defender la plantita, hay que defender al animalito, pero uno tiene que defender, pero hay que hacerlo desde la racionalidad. Porque si uno mete en el derecho principios, que son incoherentes con los otros principios del derecho, caemos en la inseguridad jurídica. Hace unos días la diputada Camaño está haciendo tratar en comisión una ley para dar derechos a los animales, los mismos derechos a los animales que a los seres humanos. Por ejemplo, esto, ojo, si sale por ley ahora en la Argentina, sepan las personas que están escuchando que no va a poder tener un perro en la casa, porque eso es opresión. Entonces, esto no va a poder, es opresión. No va a poder tener cadena. No va a poder tener un gatito en la casa porque es opresión, ¿sí? Ojo, no vamos a poder ejercer función alguna y eso incluye matar. O sea, nos están por volver vegetarianos obligados. El perro guía de ciego. Es dogmático y es totalitarismo. Entonces, ¿por qué? Porque se le está dando la misma categoría y rango a un animal que a un ser humano sin tener en cuenta lo que estábamos hablando hace un ratito. Es lo que están buscando, ¿no? Humanizar al animal. Todo viene del veganismo. Y deshumanizar al hombre, ¿no? Esa es la cuestión y el objetivo, ¿no? Y todo está ahí, ¿no? Aborto lo mismo, deshumanizarlo porque no es una ideología de género. El que se auto percibe elefante, digamos, tiene la misma categoría de todo el abecedario que tenemos del LGBTIQ+, ¿no? Y es lo que tratan de hacer, ¿no? A la máquina, a ser la persona, ¿no? Acá hay un grave problema. Tiene derecho el mono, pero no el ser humano por nacer. Exactamente. El grave problema con el que nos estamos enfrentando con esta ley de la diputada Camaño es que, increíblemente, el animal, como se dijo acá, por eso es que yo traté de aclarar que los animales no son superiores a los seres humanos, y di el argumento básico de por qué no. Acá hay un grave problema. Fíjense. Supongamos que viene alguien, ¿sí? Y, por el motivo que sea, hace abortar a una gatita preñada. Va a ir preso. Pero, sin embargo, en Salta se están produciendo decenas y decenas de abortos, matando seres humanos y son impunes. Es decir, no es que se va a lograr igualdad de derechos con los animales, sino que van a transformar a los animales en seres superiores a los seres humanos. Y esto viene justamente de lo que tenemos que hablar hoy, del veganismo. El veganismo, lejos de ser, lejos, pero muy lejos de ser, un par de personas así, ocurrentes, que no comen huevos, que dicen que las gallinitas son sintientes. Misericordios. Sí, o es una dieta o una forma de vida sana. Hay que entender que el veganismo es una filosofía de vida, es una doctrina de vida, es una religión que tiene sus propios dogmas, sus propias creencias. Por ejemplo, una creencia es que los animales son iguales a los seres humanos y tienen en la práctica para ellos más derechos que los seres humanos. Porque son más inocentes. Porque son más inocentes y todo lo demás. Es decir, por ejemplo, ellos ven con buenos ojos esta ley. Y de hecho, me supongo que es gente tendiente al veganismo que ha promovido esta ley. Que aparentemente es buena, pero intrínsecamente es terrible, porque le da más derechos a una gatita preñada que a una mujer que está embarazada. Es de terror. Es decir, ¿a dónde vamos a llegar? Un niño tiene menos derechos. Y esto lo vemos reflejado en los veganos, donde ellos se niegan a comer un huevo porque dicen que existe la posibilidad que ahí adentro haya un pollito. Pero no tienen ningún problema en promover el aborto, porque el veganismo es abortista. Es la generación sandía, ¿no? Son verde por fuera y rojo sangre por dentro. Exactamente. Y es lo que quieren ideologizar más que nada a las mujeres, ¿no? Las mujeres son las más tendientes a esto porque también las llevan... Sí, son sensibles y también las llevan a lo que es la estética, ¿no? Con la mentira de que si sos vegano, sos más flaco, ¿no? Y todo lo contrario. O sea, tenés que tener una dieta para ser atlético, tenés que tener una dieta, pero con deporte, ¿no? Y una dieta también rica en proteína. Bueno, ahí viene la gran otra falacia, que si yo soy vegano, soy sano. Y empecemos por el principio. Cuando hay sustancias, lamentablemente que nosotros necesitamos, no es que lamentablemente, necesitamos de todos los nutrientes. Y Dios puso, en mi creencia, para otro dirá, la madre naturaleza, como sea, puso en toda la creación, en toda la naturaleza, están expresados todos los nutrientes que necesitamos. Ahora, cuando yo digo que no preciso de los animales y que no preciso de productos derivados de los animales, me estoy privando, básicamente, de sustancias como, por ejemplo, el hierro, la vitamina B12, colesterol, ácidos grasos que son necesarios para el ser humano. Bueno, me estoy privando de nutrientes esenciales como el zinc. Entonces, cuando yo tengo una dieta vegana, indefectiblemente debo suplementarla. La debo suplementar, porque especialmente no voy a encontrar en ningún lado, que no sea animal, no voy a encontrar la vitamina B12. Entonces, lamentablemente, va a tener que recurrir a suplementos dietarios para poder suplementar su dieta. Y acá viene el problema. Primero, cuando a algunos alimentos veganos se los suplementa, el proceso farmoquímico industrial para lograr eso, consume más energía y produce más polución que consumir un filete de carne. Pero nos venden de que el consumo cárnico es el causante de la polución ambiental. De hecho, es el capitalismo, con su consumismo, el que está produciendo esto. Por esa razón, es que es una consecuencia, es una consecuencia ser vegano y ser de izquierda. ¿Por qué razón? Porque no pueden tolerar el capitalismo, porque dicen que el capitalismo aumenta el consumismo de las poblaciones mundiales y esto aumenta el consumo de carne y el consumo y la polución ambiental y produce el cambio climático. Cuando en realidad, también para conseguir alimentos veganos, yo, por ejemplo, para darle a una milanesa de soja algo de sabor apetecible, yo debo trabajarla industrialmente de tal forma que hago un consumo industrial y polución ambiental similar al que yo haría para producir una milanesa de carne con, y acá viene lo interesante, el doble de trabajo. Ese trabajo, indefectiblemente, hoy en los procesos industriales, ha sido reemplazado por robots, es decir, hay manos de obra desocupada. Sin embargo, yo no puedo poner robot a fetear, digamos, a atrasar una vaca. Entonces, se dicen muchas cosas que no son exactas. Es decir, de hecho tenemos famosos veganos que han tenido que, indefectiblemente, por recomendación médica, comenzar a consumir productos cárnicos porque ya su vida corría peligro. Entonces, nos dicen que la dieta vegana es una dieta sana. Es una dieta realmente sana y buena. A ver, si yo no consumo grasas, hay que entender que tenemos cuatro vitaminas. La vitamina A, la D, la E y la K. Estas vitaminas son liposolubles. Como su nombre lo indica, son vitaminas que se disuelven en grasas. Si yo me abstengo de consumir grasas, que normalmente vienen en las grasas animales, también, indefectiblemente, voy a recibir una baja cantidad de vitamina A, D, E y K. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es, ah, bueno, voy y las compro en la farmacia, y acá viene la gran mentira. Ahora, creo que, no sé si todo el mundo lo sabe, para producir un medicamento, yo soy farmacéutico, así que lo entiendo muy bien el problema, para producir un medicamento, nosotros tenemos que, primero, hacer una prueba en animales. Hacemos una prueba en animales. Los cuales los usamos, los coballitos. En realidad, se usan ratas primero, ¿sí? Las ratas albinos. Las ratas albinos se las usan primero. ¿Por qué razón? Para ver si no hay un proceso de, o esterilización, o alteración de la fertilidad. Ahora, si sigue esto, no se va a poder experimentar con nada. Con nada. Ese es un tema. Es decir, acá vamos a ver algo. No vamos a poder usar animales para experimentación. Y yo quiero que me digan las personas qué van a hacer cuando quieran consumir un medicamento. Y que me diga un vegano qué hace cuando le duele la cabeza. Lo primero que va es tomar un paracetamol. O toma un ibuprofeno. Y quiero que entienda que ese ibuprofeno contamina el ambiente, escuchen bien, a través de su orina, más que la producción de 50 o 100 milanesas. Un ibuprofeno que tome. También hay que entender que cuando toma medicamentos, cuando toma un antibiótico, es decir, un vegano, si realmente quiere cuidar el medio ambiente, no debería tomar medicamentos. Por dos motivos. Por el primer motivo es que su orina, a través de los metabolitos del medicamento que toma, también está contaminando. Y también hasta su excremento. Y también porque se usan miles y miles constantemente de animales para hacer las pruebas de laboratorio. Y no es que yo cuando yo ya produje un medicamento y lo probé en animales ya está bien. Cada cierto tiempo a los medicamentos debo volver a probarlos, porque las condiciones ambientales justamente están cambiando. Entonces, yo tengo que ver si las condiciones actuales del modelo tierra que yo tengo ahora son iguales a cuando yo produje cierta molécula hace 30 años. Entonces, tengo que volver a usar animales para experimentación. Entonces, un vegano no podría usar medicamentos. Pero acá viene más. No solamente los medicamentos. Hay productos... ¿Cómo se prueba la toxicidad de una pintura? ¿Cómo se prueba? ¿Cómo se prueba? O sea, ¿cómo sé yo qué tan, qué tan, vamos a decir, qué tan tóxica es una pintura o si puedo usarla en una casa, en un domicilio, si no la pruebo frente a animales? Es decir, pongo animales y veo, los dejo en esa pieza durante 24 horas después de pintar y veo si no se murieron. Sí, todo el make-up, también los perfumes. Perfumes, todo. Todo lo tengo que probar en animales. Es decir, no podrían usar ningún tipo de consumo. También está ya un nuevo grupo que además del veganismo, por ejemplo, no usa detersivos, no usa jabones. Es decir, por ejemplo, la base de los detersivos es el laurilsulfonato de sodio. Y el laurilsulfonato de sodio, ¿sí? Está presente, mucha gente dice, no, yo no me lavo con detergente, me lavo con shampoo. Muchos no saben que muchas de las bases de los detersivos que usa un shampoo son el detergente, ¿sí? Al cual se le adosan muchas otras cosas. Ahora, ¿sabes qué hay detrás? Yo noto así como una plataforma metapolítica. Yo le llamo la misericordia boba. Es decir, hay que tener piedad con este, con las víctimas de acá. Es decir, la plataforma es que la sociedad está dividida en dos, en los victimarios y la víctima, en los opresores y los oprimidos, los buenos y los malos. Es una visión muy maniquea, muy simplona, justamente. Exacto. En momentos de crisis espiritual e intelectual de los pueblos, triunfan las visiones maniqueas porque son simples. Si es blanco es malo, si es negro es bueno, si es burgués es malo, si es proletario es bueno, si es europeo es malo, si es... O sea, estas visiones así simplonas, digamos, ¿no? Entonces, la misericordia boba es la que dice, bueno, ayudemos a las mujeres, no importa cómo, lo que sea, ayudémosla como sea, saquemos la ley que sea, lo que venga, ayuda. Sin medir que esa ayuda, entre comillas, perjudica a muchos otros. Y que a veces la propia ayuda es un salvavidas de plomo. Como fue, por ejemplo, esta ley del aborto es un salvavidas de plomo. Bueno, ¿qué es lo que le está pasando al director del hospital materno infantil? Está colapsado el hospital por los abortos que se han realizado y que le están pidiendo abortos de, no sé cuántas son, 28 semanas. 28 semanas. Y lo dice, lo dice el director del hospital, no es que lo dice el presidente del partido Provida o Andrés Uriani, no. El director del materno infantil dice que está colapsado y que no tiene presupuesto. Es que lo amparen. En realidad lo que él está pidiendo es que le reglamenten esta ley de una forma tal que él pueda seguir haciendo lo mismo, es decir, matando a los bebés, que lo pueda seguir haciendo sin ningún tipo de sanción legal. ¿Por qué viene el problema? Cuando pasa cierto tiempo, que son las 12 o 13 semanas, el bebé ya comenzó a tener tejido cartilaginoso, comenzó a tener los huesitos y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Convendría, entre comillas, sacarlo, enterlo, inducir un parto prematuro. Entonces se hace a través de una droga que es el misoprostol, que es que se usa como caramelo y no tienen idea muchas que lamentablemente puede tener gravísimas consecuencias para la salud de la mujer e inclusive puede llevarla a la muerte. ¿Por qué? Estamos hablando porque no se hace bajo el uso de profesionales ya, es decir, lo venden como, lo utilizan como caramelos y creen que la pana sea para el aborto. ¿Y el feminismo ya lo venía repartiendo antes? Lo venía repartiendo sin receta, sin prescripción médica, sin atención farmacéutica, sin ningún tipo de control y era inclusive con el aval tácito del gobierno porque a pesar de las denuncias nunca se hizo absolutamente nada porque eran promociones públicas, las hacían a través de Facebook y todo lo demás. Creo que lo siguen haciendo. Es decir, le dicen, vení, tenés aborto, tomate, damos la pastilla. Se la regalan inclusive. Ahora, el problema pasa que una vez que nace la criatura, nace la criaturita, porque es prematuro, a las 12, 13 semanas, esa criatura nace con vida y que entonces ¿qué hace el médico? Si lo mata, es un asesino. Si lo mata, es un asesino. Si no lo mata, es abandono de persona. Son dos delitos tipificados en el Código Penal. Si lo mata, es un asesino. Y si no lo mata, lo abandona. Es un abandono de persona, lo cual es tipificado. Y no está cumpliendo con el derecho de la mujer. Exactamente. Y es que ya no quiere ser mamá. Y es más, si llega a ser una mujer la que nació, peor todavía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El médico se encuentra ante un vacío legal que lo perjudica, porque si se entera uno de los familiares, le puede hacer juicio y le puede costar carísimo. Entonces, ¿para evitar esto qué es lo que hace? Bueno, listo. Más allá de las semanas que sea, por eso dice con 28 semanas. Entonces, ¿qué tiene que hacer él para evitar esto? Para evitar el abandono de persona o el asesinato. ¿Qué tiene que hacer? Listo, tiene que entrar con la legra. Tiene que entrar con... Tiene que entrar con ese bisturí específico para el aborto. Y ya es extremadamente peligroso, porque imagínense... Se murió una mujer el otro día. Se murió una mujer en San Juan, en un aborto legal y gratuito. En Mendoza, perdón. Entonces, cuando se equivoca, porque imagínense que entra ciegas en el útero de la mujer, no puede ver, no hay forma de que pueda ver. Entonces, él entra ciegas, se equivoca por un milímetro, por dos, por tres, y corta el útero, corta el útero, un desastre. Puede terminar hasta en la muerte de la mujer. Entonces, ahí él asume otro problema, que puede ser un juicio por mala praxis. Conclusión de la historia. Este, entre comillas, vacío legal de la ley, lo perjudica por donde se lo mire. Conclusión de la historia. Él sale a decir... A mí me sorprende que no sale a decir, por favor, frenen esta ley del aborto. Él dice, ayúdenme a que lo haga bien, ayúdenme a que siga asesinando. Entonces, no, que si los familiares le tienen que hacer juicio por mala praxis, que se lo hagan, que se lo hagan por mala praxis. Porque si él es tan valiente para no firmar la objeción de conciencia, y tiene la valentía para hacerlo, y bueno, a ver, hay beneficios y perjuicios. Esto es parte de los perjuicios del beneficio que él tiene. Entonces, que asuma los perjuicios. Es decir, él quiere tener todos los beneficios sin ningún perjuicio. Entonces, acá tenemos que entender que lamentablemente, lamentablemente, esta ley del aborto que teóricamente vino a solucionar los problemas de las mujeres, y el mejor argumento que se usó es el de la violación. Y justamente es el que menos viene a solucionar. Porque hoy, a simple demanda, inclusive la puede traer el violador, porque sabemos que en un alto porcentaje, el violador se encuentra dentro del entorno familiar o entorno social íntimo de la mujer. Entonces, cuando esto es una menor... Se soluciona el problema, porque la hace abortar... A ver, el crimen perfecto. Porque ese niño tenía su ADN. Ese niño era la prueba de su delito. Es el crimen perfecto. Bueno, bien. Gracias, Jorge, por haber venido. Queda mucho por tratar. Es un tema espectacular. Él lo hace de la mejor manera. Así que no va a ser ni la primera ni la última vez que él venga. Así que, bueno, gracias. Bueno, yo cerrando esto con el primer bloque del animal, del derecho animal. Bueno, realmente hoy es el Día de los Animales y tenemos que respetarlos y cuidarlos, como corresponde, y a las mujeres o ciudadanos, digamos, que quieran ser veganos, tienen que informarse muchísimo, porque atrás de este veganismo hay una historia muy larga y un fin muy macabro. Así que, bueno, gracias por la invitación, Jonathan. No, gracias. Gracias a ustedes dos. Gracias. Nos vemos, estimados amigos, en la próxima con más filosofía y más metapolítica. Gracias.